Hola, hola y bienvenidos a mi canal mis queridas muñecas para el vídeo del día de hoy les traigo el vídeo de un unboxing o mejor dicho dos unboxing pero antes de empezar con el vídeo no olviden visitar los links que siempre dejo en la descripción que son mi instagram pero si también bajo vídeos mi patria en pelucita a mi tienda en facebook tienda pelucita y mis grupos de facebook muñequitas de chapo argentina identifiquemos a nuestras muñecas y ahora sí comencemos con el vídeo de empezar con el vídeo voy a aclarar una cosa y es que probablemente esté grabando los dos un boxing en días diferentes por eso si cambio la ropa o algo es porque estoy grabando en días distintos y que después voy a oír los vídeos y por qué se preguntan ustedes bueno como amable esta muñeca yo ya la abrí porque no me aguantaba llegar a casa y la había abierto en el camino y el resultado de ser que no era la muñeca que yo pedí me mandaron una diferente supongo que cuando estaban pegando las etiquetas de mercado libre se confundieron y me enviaron el bebé de otra persona y tal vez esa otra persona le habrán enviado el mío no lo sé la cosa es que me contacté con bebé de mamá que es la marca de estas muñecas y me dijeron que el lunes me enviaban la que yo había pedido pero que mientras tanto me quede con esta de regalo por el inconveniente así que este vídeo lo estoy grabando en domingo este vídeo lo estoy grabando hoy que es domingo y mañana es lunes mañana me la tienen que despachar a la que pedí yo y bueno nada por eso van a ser dos vídeos diferentes que van a estar unidos pero mientras tanto vamos a abrir esta abrir entre comillas porque yo ya la abrí pero quiero que vean ustedes cómo estaba no por eso más o menos la puse así bueno empecemos era eso nomás lo que tenía que explicar vamos a abrirla bien así nomás así con su culito al aire pero en serio son de lindos me encantan adentro tiene una bolsa blanca muchísimas por si quieres hacer algún regalo con la muñeca eso me pareció súper genial no hay más nada vamos a la muñeca que es súper bonita me encanta chicos la amo o sea cuando la vi igual me gustó obviamente yo quería la mía no iba a reclamar por la mía pero igual es muy bonita esta no me molesta tenerla en casa digamos tiene este plástico para protegerle la carita y mirenla que linda es hermosa por cierto yo sabía que esta marca tenía algunos bebés cuyos moldes eran kids reborn ahora no me acuerdo en alguno en específico creo que por ejemplo hay uno que tienen de coco malú o algo así no me acuerdo muy bien entonces me puse a investigar si esta era de algún kit y a ver si alguno sabe con mirarla yo ya lo sé igual pero lo voy a decir al final del vídeo miren qué mona que es su ropita es genial o sea por lo que salió prefiero comprarme más de estas muñecas que de otras porque es como la relación precio calidad no porque tiene ropa como más real esta bebé no sé y es como más grande y además el cuerpo es de tela pero con discos en movimiento como los reborn ahora le voy a mostrar ah tiene la chupita esmantada no es genial eso o sea me parece buenísimo que ya vengan con la chupita esmantada oh qué calor que hace por favor y esta nena toda vestida de invierno me da calor también me voy a sacar la campera voy a poner así voy a estar incómoda tiene ojos celestes y son de plastisol y son bastante blanditos a ver vamos a sacarle la cosa es peladita eso me encanta porque normalmente los bebés de juguetería tienen el pelo moldeado y eso me lo me es como que me hace más difícil dibujar el pelo no como yo quiero le da textura pero a la vez no puedo hacer el pelo tan realista como quisiera en cambio creo que con los peladitos voy a poder miren qué blandito que es y es súper mona me encantan sus manos es como que quiere agarrar cosas no sé y es súper linda para tenerla en brazos vamos a sacarle esto su ropita que tiene velcro no estoy segura de si la ropita es comprada o si la hacen ellos la verdad no puede mover la cabeza hacia los lados pero eso no importa porque eso después lo arreglamos verdad cuando la pintemos pero ven tienen los discos de movimiento como los report aunque creo que la tela este es frisilina como no me acuerdo muy bien pero tiene una movilidad súper genial me encanta la voy a mostrar así para que vean bien es súper bonito y venía con pañal esto me encantó porque encima es un pañal de verdad no es de juguete me encanta que linda miren esos piecitos es que me encantan no sé si se está viendo bien el vídeo así creo que son como de cuerpo un poco largos pero o sea cuando le pones la ropa no se ve tan mal y en realidad se puede arreglar no con el tiempo esto se va a ir achicando vamos a sacarle los pañales solo un poco para que vean como es está súper bonito quiero que vean el pañal también porque el pañal está súper genial quieren que se lo pongo es de estrella baby el pañal siempre quise uno de los pañales de estrella y nunca pude comprarlos tiene tiene el hipopótamo así de frente y en la colita tiene el hipopótamo pero de la espalda me encanta como dios y bueno entonces ahora voy a esperar que llegue la otra bebé y voy a grabar en un boxing de esa bebé y al final del vídeo les voy a decir el kit de ésta y si consigo el nombre del otro kit pero la verdad es que todavía no lo conseguí no sé cuál es ahora la vamos a vestir de nuevo y vamos a pasar al un boxing de la otra bebé y por cierto quería resaltar algo es que no es súper mono el diseño de su ropa con dinosaurios rosas me encanta porque no es común digamos ver niñas con dinosaurios y eso me encanta es que mirenla que hermosa que está saludando y el gorro el gorro está súper genial o sea miren el detalle del moño y todo con la cinta de bebé es genial bueno ahora sí pasemos con la otra bebecita y antes de pasar con el unboxing de otra bebé le quería mostrar a toby que lo estoy renaciendo miren qué lindo y me encanta cómo se ve en cámara lo amo seguramente para cuando suba este vídeo ya esté completamente renacido pero igual se lo quería mostrar miren qué mono que me lo cuyo comer a besos es que sus ojitos es lo más este bebé bueno sólo eso quería mostrárselo para qué fangirlian conmigo ahora sí vamos con el unboxing de la otra bebé bueno chicos acá estoy con el segundo unboxing que como ven es día diferente las semanas son diferentes como les dije y si ya lo abrí otra vez pero porque estaba muy ansiosa no aguantaba llegar a casa y quería saber si me habían enviado el bebé correcto o no cosa que sí hicieron me enviaron el bebé correcto pero igual lo voy a abrir entre comillas ahora con ustedes porque porque para que así sea más sorpresa porque sí y esto espero que no se vea y tiene mi dirección y todo eso bueno vamos a abrir la cuenta de tres uno, dos, tres eh culito este bebé trae también una bolsa como el otro por si hay que hacer algún regalo y me daban para elegir la ropa yo elegí que tenga esta ropita de invierno está súper bonita miren esos piecitos ay que lindos que son me encantan los pies de los recién nacidos porque son como chiquititos así y todos arrugaditos me encantan bueno salga niña uno, dos, tres esto se va para allá miren que linda le sacamos este plástico esta es más chiquitita que la otra también tiene la boquita imantada tiene chupete rosa esta es su ropita tiene una vincha y un body vamos a sacarle la ropa tiene el mismo pañal que la otra ya se lo vi y bueno el cuerpo es igual no lo voy a sacar todo porque es el mismo cuerpo solo que más chiquitito ah pero para ver las extremidades qué bobis vamos a verlas todas ya que estamos me encantan estos bebés aparte la forma de la cabeza es como ovaladita como los bebés reales que se les hace media cónica la cabeza por estar adentro del útero cuando nacen cualquier cosa dije por estar adentro del útero cuando nacen mira no sabía que cuando nacían estaban adentro del útero o sea antes de nacer vieron que se les hace esa muerta la cabecita ay miren qué linda que es me encanta uy ahí tiene un error de moldeado bueno no importa cosas que pasan no chicos a ver si ya adivinaron qué kit es kit entre comillas son copias de kits no son originales igual lo voy a decir al final del vídeo miren esos pies a ver si se pueden ver mejor qué lindos llenos de arrugas como me gustan y esa carita hoy hola preciosa esta tiene unos ojos más reales que la otra la otra son como muy de juguete los ojos también es peladita eso me encanta a mi mamá y a mi tía abuela les gusta más la otra y a mí me gustan las dos la verdad pero como a mí me gustan los bebés con cara de como decirlo sin que suene mal cara de malos vamos a decir me gusta esta aparte las uñas de esta cuando lo pasas así puedes sentir como la parte de la uña que suele ser el dedo viste cuando nacen los bebés y tienen uñas super largas y super filosas bueno así se siente es más creo que si la pinto de avatar le voy a hacer como los rajuños que se hacen en los bebés en la cara cuando recién nacen porque re va con esas uñas ay perdón me estoy tremendo de gripe chicos bueno nada la vamos a vestir vamos a ponerla con el otro bebé y ya vamos a terminar con el video bueno y acá están los dos bebecitos y bueno y los kids son talanananana Lisa de Linda Scherer no sé como se pronuncia y Gabriel de Michelle Fagan tata no son muy lindos yo sabía que iban a ser Kids Reborns copias en realidad porque les digo diciendo Kids cuando son copias o sea si son Kids pero son copias no quiero que se confundan entienden porque no son Reborn ellos ponen en la descripción que son tipo Reborn lo que está bien porque son tipo Reborn no son Reborn pero la gente se suele confundir y piensa que son Reborn y no lo son pero bueno ellos lo ponen bien en la descripción si la gente entiende lo que quiere bueno la hay más suyo pero no no son Reborns chicas porque me han llegado comentarios o mensajes de niñas diciendo que sus bebés son Reborns o cosas así no chicas no son Reborns son bebés normales que agarraron un molde pusieron el material en el molde y lo sacaron como cualquier muñeca no son Reborns solo para que no se confundan igual no es una estafa creo yo porque el precio que tienen es perfecto está muy bien o sea es la gente a la que se confunde no ellos bueno eso Lisa y Gabriel pero obviamente yo les voy a cambiar esos nombres no van a quedarse así alguna de las dos se va a llamar Milenka que creo que va a ser ella porque es la que va a ser Avatar y esta no sé cómo la vamos a llamar estaba pensando Rocío pero no sé todavía no sé y bueno por cierto de paso voy a dejar una buena reseña para bebé de mamá porque primero sus bebés son súper lindos segundo podés elegir la ropa tercero aunque se equivocaron al enviarme a esta bebé eh nunca dejaron de responderme los mensajes me atendieron re bien creo que el vendedor se llamaba Pablo Gauna o algo así muy bien Pablo buena atención al cliente eh bueno eso me regalaron el bebé y me mandaron el mío tipo está bien eso no? está bien buena atención al cliente creo que le dejé cinco estrellas o cuatro no me acuerdo bueno algo de esas estrellas le dejé en Mercado Libre y aparte si creo que es lo más cercano a un Reborn que se puede tener y a la vez lo más económico aunque no estén pintados como Reborn son copias de un kit Reborn y el cuerpo también es como los de los Reborn es de tela es articulado con discos de movimiento tienen la boca imantada están bastante bien hechos los recomiendo mucho la verdad que a mí me encantaron y bueno eso ha sido todo por hoy si les gustó este video no olviden darle like comentar compartir y suscribirse para más videos activa la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba un video nuevo y déjame en los comentarios ¿cuál de las dos bebés te gustó más? a mí me gustan las dos no puedo decir esta es la que quería pero también me encariñé con ella y bueno eso es todo bye bye saluden niñas esta es genial para saludar chicos o sea la mano es perfecta ya bye ah como la madre así a mí a mí ah 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 Gracias por ver el video.